Saludos, hablemos del átomo polielectrónico, capítulo 11 del libro de Levine, de Química Cuántica. Estamos leyendo y estamos razonando algunas partes. El método del campo autoconsistente de Half-Tree-Fock. Para el átomo de hidrógeno se conoce la función de onda exacta. Para los átomos de helio y de litio se han calculado funciones de onda precisas, incluyendo distancias interletrónicas en las funciones variacionales. Para átomos con un número atómico más elevado, el mejor procedimiento para obtener una buena función de onda consiste en determinar, en primer lugar, una función de onda aproximada empleando el método Half-Tree-Fock, que describiremos en esta sección. El método de Half-Tree-Fock es el punto de partida para la utilización de orbitales atómicos y moleculares en el sistema polielectrónico. El operador Hamiltoniano para un átomo con N electrones es H barra al cuadrado negativo entre 2, la masa de el electrón, multiplicada por la sumatoria desde I hasta N de la plasiana al cuadrado I, menos la misma expresión, pero no la misma expresión, desde I1 hasta N de ZE, donde Z es el número atómico, E' al cuadrado RI, más sumatorias desde I1 hasta N-1 y desde J igual a 1 más 1 hasta N de E al cuadrado sobre RIJ, donde suponemos que el núcleo es la masa puntual infinitamente pesada. La primera suma de la ecuación 11.1 contiene los operadores de energía para los N electrones, esta parte de acá. La segunda suma es la energía potencial, está aquí, la energía potencial para las atracciones entre los electrones y el núcleo de carga ZE, para un átomo neutro Z sería igual a N. La última suma es la energía potencial para las repulsiones interelectrónicas, esta última acá. La retricción J mayor que 1 evita contar dos veces la misma repulsión interelectrónica y excluye los términos EI, o sea, E al cuadrado J, E' al cuadrado sobre RIJ. El Hamiltoniano 11.1, ese Hamiltoniano, no está completo, ya que le faltan, entre otras, las interacciones de spin órbita. Los términos omitidos son generalmente pequeños y se consideran en la sesión 11.6. El método de SCF de Hart-Tree-Fock. La ecuación de Schrödinger para el átomo no es separable, dividido a los términos de repulsión interelectrónica. Recordando el tratamiento de perturbaciones del helio, podemos obtener una función de onda de orden cero, despreciando esas repulsiones. La ecuación de Schrödinger se separa entonces en n ecuaciones hidrogenoides monoelectrónicas y la función de onda de orden cero es el producto de n orbitales hidrogenoides o monoelectrónicos. Entonces vamos a tener acá que la función de onda sin perturbaciones va a ser igual a la función 1 que dependen de las variables r, theta y phi 1 igual que la función 2 hasta la función n ya con índice 2, 3, hasta n. Donde los orbitales hidrogenares se encuentran con la función radial y esta fórmula aquí que es el armónico esférico. Entonces, para el estado fundamental de un átomo, rellenamos cada uno de los orbitales más bajos con dos electrones espino opuesto, de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, obteniendo así la configuración del estado fundamental. Pese a que la función de onda aproximada a 11.2 es útil cualitativamente, deja mucho que desear en cuanto a precisión cuantitativa. Una razón es que todos los orbitales emplean la carga nuclear total Z de los tratamientos variacionales realizados para el helio y el litio. Sabemos que se obtienen una aproximación mejor usando números atómicos efectivos diferente para los distintos orbitales, con el fin de tener en cuenta el apantallamiento de los electrones. La utilización de números atómicos efectivos da lugar a una mejora considerable, pero todavía estamos lejos de conseguir una función de onda precisa. La siguiente tapa es usar una función variacional que tenga la misma forma de la 11.2, pero sin que esa esté restringida al orbital hidrogenoide o cualquier forma particular. Así pues, tomamos esta función phi desde que va desde R1 hasta R2 y hasta Rn. Entonces, la 11.2 es esta función que es prácticamente muy parecida, pero en este caso, en lugar de utilizar si, se utiliza phi. Evocamos las funciones G1, G2, Gn, que minimizan la integral variacional. Aquí, la integral variacional, que es esta división de integrales. Nuestra tarea es más difícil que la de los cálculos variacionales anteriores, donde se cogíamos una función variacional de prueba que incluía algunos parámetros y variábamos entonces los parámetros. En la función 11.4 debemos variar la función G, G, I. Después de encontrar las mejores funciones de G, la función 11.4 sigue siendo todavía una función de onda aproximada. La función de shredding en polielectrónica no es separable, de modo que la función de onda correcta no puede escribirse como producto de n funciones monoelectrónicas. Para simplificar, aproximamos los mejores orbitales atómicos posibles por orbitales dados, como por el producto de un factor radial por un armónico esférico. Entonces, este es el armónico esférico aquí y este es un producto radial. Esta aproximación se emplea generalmente en cálculos atómicos. El procedimiento para calcular las funciones G, I, fue introducido por Hartring en 1928 y se denomina método de campo autosostenible. Es C, C, F, 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 F. Esto viene del campo. Entonces, de Hartring. Hartring llegó al procedimiento del método de campo autoconsistente por medio de argumentos físicos e intuitivos. La demostración de esto proporciona la mejor función variacional posible. Fue dada por Slaytel en 1930. Para demostración y revisión del método de campo a uso sostenible, vea la página, por eso no nos interesa ahora mismo. El procedimiento de Hattrick es el siguiente. En primer lugar, escogemos una función de onda de forma de producto, tal como esta, donde tenemos el producto S1, S2 y Sn, donde dependen de R1, θ y Φ. Donde cada una de estas SI es una función normalizada de R, que va multiplicada por un armónico esférico. Una elección razonable para Fisio 0 sería un producto de orbitales hidrógenoides con números atómicos efectivos. Para la función 11.6, la densidad de probabilidad de electrón y es SI al cuadrado. Centremos nuestra atención en el electrón 1 y consideremos a los electrónes 2 y 3 enésimo como si formaran una distribución estática de carga eléctrica, a través de la cual se mueve el electrón 1. Lo que estamos haciendo de este método, de este modo, es promover las interacciones instantáneas entre el electrón 1 y los demás electrones. La energía potencial de interacción entre las cargas puntuales Q1 y Q2 es el potencial que es igual a Q1 y Q2 entre R1 sobre R1 y R2 igual a Q1 y Q2 prima sobre 4 pi es E0, R1. Tomamos ahora Q sub 2 y lo espacimos hasta obtener una distribución continua de carga de forma P. Aquí. R1 sub 2 sea la correspondiente densidad de carga o carga por unidad de volumen. La carga infinitísima que hay en el volumen infinitísima db sub 2 es la densidad de carga por el volumen dimensional. Y sumando la interacción entre Q1 y los elementos infinitísima de carga tenemos que el volumen del átomo 1 y el átomo 2 va a ser del electrón 1 al electrón 2 va a ser Q1, la carga 1, entre 4 pi por E0. Aquí, por la densidad sub 2 y R de 1 a 2 por el volumen infinitísima de 2. Para el electrón 2 con carga E negativa, la densidad de carga E de la hipotética nube de carga viene dada por Rho igual a negativo E, S sub 2 al cuadrado. Y para el electrón 1 con sub 1 igual a negativo E. Por tanto, B1, 2 es igual a E' al cuadrado por S2 al cuadrado sobre R1, 2 por el volumen infinitísima. Entonces, donde E' al cuadrado es igual a E al cuadrado sobre 4 pi es 0. Sumando las interacciones con los otros electrones, tenemos que el volumen 1, 2, el volumen 1, 3, más el volumen 1, n es igual a la sumatoria de D, J2 a n de E' al cuadrado integral de Sj al cuadrado entre Rij por el volumen infinitísima. Entonces, la potencia de interacción entre el electrón 1 y los restantes electrones y el núcleo es entonces, volumen 1 o potencial 1, potencial 1, mejor dicho, en lugar de decir volumen, es igual, dependiente de R1, theta 1 y phi sub 1, es igual a la sumatoria de J igual a 2 a n de E' al cuadrado integral del cuadrado de Sj entre Rij por el volumen infinitísima, Bj menos Z, E al cuadrado por R. Entonces, vamos a hacer ahora una aproximación adicional. Aparte de suponer que la función de onda es un producto de orbitales monoelectrónicos, suponemos que el potencial efectivo que actúa sobre un electrón en un átomo puede aproximarse adecuadamente, miren, una función que depende solamente de R. Puede demostrarse que esta aproximación del campo central es en general válida. Promediamos, por tanto, el potencial 1 sobre los ángulos para obtener una energía potencial que dependa solo de R1. Para promediarlo, lo que hacemos es que utilizamos la integral variacional, según puedo ver aquí, donde aquí aplicamos de 0 a 2 pi, de 0 a pi del potencial 1 y aquí están las integrales, aquí la parte integral de lo que es las coordenadas esféricas. Y como todavía está usando a phi y a theta, aquí no está utilizando a R, por eso R no aparece al cuadrado aquí. Y aquí pasa aquí, igualmente aquí de este lado, respecto a esto. Entonces, ahora, como usamos B1R1 como energía potencial de la ecuación de Schrödinger monolectrónica, tenemos aquí que este es un Hamiltoniano prácticamente, de B1R1 y de la función T1 es igual a Epsilon 1T1, 1. Entonces, y de eso vemos la ecuación para obtener T1, 1, que será un orbital mejorado para el electrón 1. En la ecuación 11.9, Epsilon 1 es la energía del orbital del electrón 1 en esta etapa de aproximación. Puesto que la energía potencial en la ecuación 11.9 es esféricamente simétrica, el factor angular de T1, 1 es un armónico esférico caracterizado por los números cuánticos L1 y M1. El factor radial R, R1, de la función T1, viene dado por la solución de una ecuación de Schrödinger unidimensional de la forma del C17. Obtenemos un conjunto de soluciones R, R1, donde el conjunto de nodos K, comprendido entre los puntos de R0 e infinito, comienza valiendo cero para la energía más baja y aumenta en uno para cada energía superior. Ahora, definimos el número cuántico N como N, como L, más 1, más K, donde K es 0, 1, 2. De este modo, tenemos orbitales 1S, 2S, 2P, y así sucesivamente, con energías orbitales, Epsilon, que aumentan con N. Al igual que en los átomos hidrogenoides, el número de nodos interiores radiales, N menos L menos 1, es el mismo que en los átomos hidrogenoides. Sin embargo, puesto que el potencial en R1 no es un potencial de Coulomb simple, el factor R, R1 no es una función hidrogenoide del conjunto solución R, R1. Tomamos la que corresponde a la orbital que estamos mejorando. Por ejemplo, si el electrón 1 es un electrón 1S de la configuración 1S, 2S2P, del berilio, entonces B1, R1, se calcula a partir de los orbitales elegidos para un electrón 1S y dos electrones 2S. Y utilizamos la solución radial 11.9 con K igual a 0 para obtener los orbitales 1S mejorados. Ok, entonces, consideramos ahora el electrón 2 a la que suponemos moviéndose en una nube de carga de densidad. Negativo E por T1, 1 al cuadrado, más S3, 3, entonces por el C al cuadrado, más S4, 4 al cuadrado, más SN, N al cuadrado. Debido a las demás electrónicas, calculamos la energía potencial efectiva B, R1, y resolvemos las ecuaciones R, R1, nanoelectrónica y el electrón 2S para obtener un orbital mejorado T2S. Continuamos con este proceso hasta obtener un conjunto de orbitales mejorado para N electrones. Entonces volvemos al electrón 1 y repetimos el proceso. Continuamos calculando orbitales mejorados hasta que no haya ningún cambio entre las dos interacciones sucesivas. El conjunto final de orbitales proporciona la función de ondas del campo autosustenible de Hartley. ¿Cómo obtendrían entonces la energía del átomo aproximado? Parece natural tomar la suma de las energías orbitales de los electrones Epsilon 1, Epsilon 2 hasta Epsilon N. Pero esto es incorrecto. Al calcular la energía Epsilon 1, resolvemos interactivamente la ecuación de Schrodinger monoelectrónica. La energía potencial 11.9 incluye como promedio la energía de repulsión entre los electrones 1 y 2, 1 y 3 y 1 y N. Cuando calculamos Epsilon 2, resolvemos una ecuación de Schrodinger monoelectrónica cuya energía potencial incluye las repulsiones entre 2 y 1, 2 y 3 y 2 y N. Si tomamos la sumatoria del Epsilon I, estamos contando cada repulsión entre el electrónica dos veces. Para obtener correctamente la energía total del átomo, debemos tomar E igual a la sumatoria desde I a 1 hasta N de Epsilon I, por el cuadrado por el cuadrado de G I de I al cuadrado por G J J al cuadrado entre R y J por el volumen infinitisimal de B I y de B J. Donde hemos restado las repulsiones promedios de los electrones de la suma de las energías orbitales y donde hemos usado la notación J y J para las integrales de Coulomb. El conjunto de orbitales correspondiente al número cuántico principal dado N constituye una capa. Las capas 1, 2 y 3 con las capas K, L, M respectivamente, los orbitales pertenecientes a una pareja de números cuánticos N, L, dado lo que constituye una subcapa. Acuérdate que aquí son las capas K, L, M respectivamente, o sea, las capas N, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y inician en la K, o sea, que para N van a empezar con K, L, M, empiezan en la K y siguen en ese orden. Aunque empiecen en N los niveles, tú no puedes empezar diciendo N, la capa 1 es N, sino que la capa es K y de ahí en adelante sigue K, L, M, N. Entonces, los orbitales pertenecientes a una pareja de números cuánticos N y L, dado lo que constituye una subcapa. Consideramos la suma de densidad de probabilidades de Haltre para los selectores de la subcapa completa. Entonces, vamos a tener 2, sumatorio de M igual a N a menos L, de L, de H, N, L, de L al cuadrado, por el armónico esférico al cuadrado, igual a 2, H, N, L, L, L al cuadrado, sumatorio de M negativo L a L del armónico esférico al cuadrado. Donde el factor 2, el factor 2 aquí, proviene del par de electrones de cada orbital. El teorema de la suma de los armónicos esférico muestra que la suma del término del segundo miembro es igual a 2, L más L sobre 4 pi. Por tanto, la suma de densidades de probabilidades es 2, L más 1 sobre 2 pi por H, N, L, R al cuadrado, que es independiente de los ángulos. Una subcapa cerrada tiene, pues, una densidad de probabilidades esféricamente simétricas. Resultado que se denomina el teorema de Omsert, Omsert, para una subcapa semillena, omitimos el factor 2 de la ecuación 11.11 aquí, omitimos ese factor 2 y obtenemos también una densidad de probabilidades esféricamente simétricas. El método de SF de Hartree-Fock, el lector atento se habrá dado cuenta que hay algo fundamentalmente incorrecto en la función de onda por oto de Hartree, dada por la ecuación 11.4. Aunque hemos prestado cierta atención al spin y al principio de Pauling, no colocamos más de 2 electrones en cada orbital espacial. O sea, cualquier aproximación a la función de onda correcta debe incluir explícitamente el spin y debe ser antisimétrica con respecto al intercambio de electrones. Por tanto, en lugar de orbitales espaciales, debemos usar el spin orbitales y debemos tomar una combinación linear antisimétrica de productos de spin orbitales. Esto lo indicó Fock y Slater en 1930. Y el cálculo SCF, que utiliza el spin orbital antisimetrizado, se denomina cálculo de Hartree-Fock. Hemos visto que un determinante de Slater, de spin orbitales, proporciona la antisimetría requerida. Por ejemplo, para llevar a cabo un cálculo de Hartree-Fock del estado fundamental de litio, comenzamos la función 10.56, donde F y G son aproximaciones a los orbitales 1S y 2S. Realizamos entonces el proceso iterativo SCF hasta que las funciones F y G no mejoren más. Esto proporciona la función de onda Hartree-Fock del estado fundamental de litio. Las ecuaciones diferenciales para jacular las orbitales de Hartree-Fock tienen la misma forma general que la dada en la ecuación C.1, es donde el operador F de Ui es igual al épsilon I por Ui. Ui es el inésimo y éximo spin orbital del operador F llamado operador de Fock o de Hartree-Fock. Ese Hamiltoniano de Hartree-Fock efectivo y el valor de épsilon I es la energía orbital del spin orbital. El operador de Hartree-Fock, F, tiene términos adicionales comparado con el Hamiltoniano de Hartree-Fock efectivo. Dado por los términos entre colchetes de la ecuación 11.9, la expresión de Hartree-Fock para la energía total del átomo contiene integrales de intercambio K y J, además de las integrales de Coulomb que aparecen en la expresión de Hartree-Fock. También, cuando la función de onda de Hartree-Fock contiene más de un determinante sleighton, la ecuación de Hartree-Fock son más complicadas. Entonces aquí puede demostrarse que las energías orbitales epsilon I de las ecuaciones de Hartree-Fock son muy buenas aproximaciones al negativo de la ecuación de la energía necesaria para ionizar un átomo de subcapa cerrada arrancando un electrón de espin orbital I. Entonces, originalmente los cálculos atómicos de Hartree-Fock se hicieron usando métodos numéricos para resolver las ecuaciones diferenciales de Hartree-Fock. Y los evitares resultantes se daban como tablas de las funciones radiales para diferentes valores de él. El método de Numeroff puede usarse para resolver las ecuaciones radiales de Hartree-Fock que dan los factores radiales de los orbitales de Hartree-Fock. Los factores angulares son los armónicos esféricos. En 1951, Rutan propuso representar los orbitales de Hartree-Fock como combinaciones lineales de un conjunto completo de funciones conocidas como funciones de bases. Así que el litio escribiríamos los orbitales espaciales 1s y 2s a Hartree-Fock como f igual a la sumatoria de i de bi por xui y g por ci xui. O sea, aquí tiene un nombre. Donde las funciones xui son un conjunto completo de funciones donde las funciones bi y ci son los coeficientes de los desarrollos que se obtienen mediante el procedimiento iterativo SCF. Por eso que las funciones xi, xi, ahora xi, forman un conjunto completo. Esos desarrollos son válidos. El método de Rutan permite obtener la función de onda de Hartree-Fock usando el alberto matricial. Y puede implementarse fácilmente en un computador. Este método se usa con frecuencia para calcular funciones de onda de Hartree-Fock atómicas y casi siempre para calcular funciones de onda de Hartree-Fock moleculares. El conjunto de funciones base como un momento utilizado en el cálculo de Hartree-Fock atómico es el orbital de tipo Slater. Es el método cuya normalización es esta. Dos zetas al trastro cero elevado a la n más uno sobre dos. Todo esto sobre la raíz cuadrada de n factorial de 2n por r a la n menos uno epsilon o epilón menos zeta r sobre a cero por el armónico esférico. Entonces, el conjunto de todas esas funciones con n, l, m enteros y valores posibles de zeta es un conjunto completo. El parámetro zeta se denomina exponente orbital para obtener una representación verdaderamente precisa de los orbitales de Hartree-Fock. Deberíamos incluir en el desarrollo un número infinito de orbitales de Slater. En la práctica pueden obtenerse resultados muy buenos usando solamente unos cuantos orbitales de Slater juiciosamente elegidos. Ok, entonces aquí hay una función cita de F1-F2 por la raíz cuadrada inversa de 2 por alfa 1 beta 2 menos alfa 2 beta 1. Ok. La función f del orbital 1S como la siguiente combinación lineal de 5 orbitales 1S de tipo Slater. F es igual a pi elevado a negativo medio desde la sumatoria de 1 a 5 de CI de zeta y entre a cero elevado a 3 medio por e a la zeta y r sobre a cero. Entonces los coeficientes de desarrollo C y C1 son iguales a 0.7838, C2 0.2 2346, C3 0.4082, C4 0.00994 y así sucesivamente. Entonces la energía es negativo 79 electronvoltios comparado con la energía exacta relativista que es negativo 79 electronvoltios. La energía que se obtuvo para el orbital 1S correspondiente a F fue negativo 25 puntos electronvoltios comparada con la energía de ionización experimental del helio que fue de 24.6 electronvoltios. Para el estado fundamental de litio Clemente y Retti usaron un conjunto de bases formado de 2STO, 1S con diferentes exponenciales orbitales y 4STO y 2S con diferentes exponentes orbitales. Los orbitales 1S y 2S de Hartley-Fock de litio se expresaron cada uno como una combinación de 1S y 2S de Hartley-Fock. La energía de Hattley-Fock es de negativo 202.3 electronvoltios comparada con la energía exacta de negativo 203 electronvoltios. La densidad electrónica calculada usando funciones de Hattley-Fock son bastante precisas. En la figura 11.1 se compara la función de distribución radial de algón obtenida integrando la densidad electrónica sobre los ángulos teta y phi y multiplicando el resultado por el cuadrado calculado mediante el método de Hattley-Fock con la función de distribución radial experimental obtenida mediante la infracción de electrones. Recordemos que según hemos visto en la sesión 6.6, la función de distribución radial es proporcionar la probabilidad de encontrar un metrón en una capa esférica delgada a la distancia aérea del núcleo. Entonces la estructura de capas electrónicas que se pone en manifiesto en la figura 11.1, la elevada carga nuclear del algón con un número 2.018 hace que la distancia media de los electrones de 1S al núcleo sea mucho más pequeña que en H o en hidrógeno en helio. Así pues solo hay un aumento moderado del tamaño atómico conforme descendemos en un determinado grupo de la tabla periódica. Los cálculos muestran que el radio atómico calculado como de una esfera que contiene un 98% de densidad de probabilidad electrónica, Hattley-Fock concuerda bien con el radio de banded worlds determinado empíricamente. Aunque la función de distribución radial de un átomo muestra una estructura de capas, la densidad de probabilidad electrónica integrada sobre los ángulos y representada frente a R, ya velo aquí, aquí tenemos la función radial, función de interrupción radial de algón en función de R. Bueno, aquí tenemos a RA y ahí tenemos la función de interrupción radial. Entonces aquí tenemos la línea de trazos, esa es la línea de trazos. Es el resultado de cálculo Hattley-Fock, la línea continua, o sea la de trazos está aquí, es la de Hattley-Fock y la continua, es el resultado de la difusión de electrones. Representa a R, no oscila, o sea para átomos, en su estado fundamental, esa densidad de probabilidad electrónica tiene un máximo en el núcleo, debido a los electrones S, y se disminuye continuamente conforme un muente en R. De un modo similar, en las moléculas, los máximos, la densidad de probabilidad electrónica aparece generalmente en el núcleo. Una descripción precisa del orbital atómico, el átomo electrónico OA, requiere una combinación lineal de varios orbitales de tipo Slater, unos cálculos aproximados, es conveniente emplear aproximaciones sencillas para OA, los átomos politrónicos. Entonces, podríamos emplear orbitales hidrogenoides con carga nucleares efectiva, pero Slater sugerió un método todavía más sencillo, que consiste en aproximar un OA mediante la función sencilla 11.14, tomando al exponente orbital teta como teta igual a Z menos, o sea Z, Z menos S sobre N. Entonces, Z es el número atómico, N es el número cuántico principal del orbital, y S es una constante de apantallamiento que se calcula usando la serie de reglas. Un orbital de Slater reemplaza el polinomio en R, el orbital hidrogenoide, por una potencia sencilla de R, debido a ello, un orbital de Slater no tiene números apropiados de nodos radiales y no representa bien la parte interna de un orbital. Los cálculos de Hartley-Fock, de átomos polielectrónicos, requieren un esfuerzo computacional considerable. Hartley hizo varios cálculos, ese FZ, en los años 70, 30, cuando los computadores electrónicos todavía no existían. Afortunadamente, el padre de Hartley, un ingeniero jubilado, tomó el cálculo numérico como un hobby y ayudó a su hijo. En la teoría de los computadores, repasado al padre de Hartley. Así que, es sido una lectura, simplemente porque hay partes que son un poquito más teóricas. Así que, en la próxima, nos iremos a leer la parte 11.2.